¡Vamos a vencer! 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 The garage and a vencer! En el crew. Sí, teníamos que podíamos ir a la siguiente. Cuando se fijas, se te dejar de hacer el tenis en julio. Ya, ya. Ya, ya. ¿No hay que scratch? Ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. 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 y el borde de sprayte ya son cosas ya, es cool y también este es muy bueno este es un buen muchas gracias con los brazos pero es genial ¡sí! ya está en con un roma y cuando va a poco, no se va a más ya en la de la de la abuela y la gente con mucha gente y el que se viste muchas cosas el tronco, realmente es muy bien. Yo me fui probandol por un diamante de unauru. ¿Cuál es el precio? El precio de la? 106 gramas... 107 gramas. ¿Qué es una cuppa? Un poco más así. La pregunta es un saco para el buvcuto. No, no. No, 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 no. Yo tengo el de aquí ya, ya. No, no. Aquí está bien si hay bien en línea. Y ahí hay un mal chien que se ha hecho en un Ferrari. Y el hacer grills y la música de los rostos en la de la gente de Norte. Así es un honor al que le gusta de la gente. ¡Yo tengo! ¡Yo tengo! ¡Hasta la 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 la! Yo creo que me ha ayudado mucho con el peis de Thomas. ¡Hasta la la la! Thomas solte el ring de ahí. Con gul rubin y diamanter. 55K. ¡Es muy bien! Y el es muy gui 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 gui. ¡Es un súper gui 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 gui! ¡Es muy muy bien! ¡Es muy bien! Da no es un hago guio gui 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 quito. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡En gran cubo! ¡Si! ¡Doctor, tu, ma!! ¡ Idea de ahí! ¡Hasta la 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 luz! ¡Venga! ¡Esta! ¡Es una luz la luz, esta luz. ¡Es una luz! ¡Villt gull! ¡Villt gull! ¡Villt gull! ¡Villt gull! ¡Oh, oh! Y en otro bejante, que se llamaba Nico, que es un artista. Y el que hizo un techo. ¡Hah, ah! ¡Fan! ¡Suscríbete al mío! ¡Suscríbete al mío! ¡Es el tope! La lista duermatte! ¡Guau, It's Clems! ¡Tighs! La gana de esa. Da少 Wheels en las encima de la... Si pensé que como una gana de a las carces... ¡Para la gana de a las carces! ¿iz eso? ¡Guau del G slippy! ¡G Anni gana de gana de gana! ¡A la gana de sillo permanente! ¡Gro de gana me, que suave el agua! Sí va en arriba. Yo estaba en el de chapa tú tomás futura. Defendéme en torte para el agua. Nú debería hacer el agua. Me gustaría hacer el agua del agua. No. No hay agua. No, no, no. Vamos a agua. Pus, pus. Relata ¿Has cancelar quieren? ah Julián se va primero ¿Es Boa Ejo el ¿Tré la oferta del año? ¿Has has visto a tu patatas por? ¿No? No, ¿Jale? ¿No se pasa nervioso? ¿Ya? ¿Es algo muy bien? Sí, yo también Me Dó va bien De sur la buena No, de no tiene que hacer Y también es silikon basado, así que no es como los que usan los tallelleggios. Entonces, blanderos de los, y tapar de los otros materiales. Así que se traer todos los detalles. Entonces, un par de minutos y se estirar. Entonces, es solo para hacer el resto. ¿Há mucho tiempo? Tres minutos. Tres minutos, ya. Está bien. Aqui es lo mismo pero solo, también como puedes hacer más detalles de las cosas que se en la parte. Es bien seguro que se soma un poco o legado, simplemente si que se sieres aquí en la parte. Soñando close-up batería. ¿Has tolo simplificado con la pierna? No, 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 solo a la high. Simplemente seguramente. Seguis. Es que se que está en del nariz. Sí, con la parte derecha. Se que la parte de la la nadie se lanza. Así que como una t En cual se me dio la de aargueta. La la de aargueta y la de aargueta, y la de aargueta y la de aargueta. Así que hiciste el gultano para mí. Y el proceso de que hiciste el gultano por el grilza. Porque el gultano de que hiciste en permanente. Pero yo tenía un nuevo agosto para hacer el gultano. Así que el gultano es muy bueno. Yo creo que es un poco de que me gustaría hacer. No es algo que necesitan en tu vida en tu set de diamante grillas. Pero es un poco art piece. Así que voy a hacer el grillas en un pequeño chain. Así que se es como un pequeño. Voy a una foto y se un poco presse de fotos. Con un gulglise. Así que está bien. Es divertido a la gente que se hace un nuevo. Entonces se ha hecho algo para ver cuando se hacía más grande. Y por qué se hacía que se había que ganar de los gullos. Pero eso también se haces si tú quieres. Y si es mucho mejor que otras cosas. Si es una gullos gullos o gullos o gullos o gullos o gullos o gullos o gullos. Es solo que se haces en futuro para el grunlok. Y si es como Tomás o Nora. Julián, ¿es tú estás preparado para que se gullos gullos? Estoy claro. Let's go. Estoy muy contento por el grill. ¡Hey! ¡Hey! ¡Buen día, buen día! ¡Hola! ¡Hola! ¡Gracias a ver conmigo! ¡Has hecho un video conmigo! ¡Has hecho un video! ¡Has hecho un video! ¡Has hecho un video! ¡Has hecho un video! ¡Oh, qué tal! ¡Has hecho un video! ¡Guelo! ¡Guelo! De er jo ganske, vi kaller det plain, men den er satt med nesten 40 diamanter, selv om man ikke kanskje helt ser det! ¡Oh, fy faas! Hvitt gull, og så bare Tett i tett med disse diamantene. Den da ble det dyr også, Julien. Du må jobbe litt ekstra på min toast. Ja, det skal jeg! Gratis, nei. Og så har vi den her som jeg også ble ekstremt fornøyd med. Jævlig kul til de kyssene du sendte inn. En rúd rubin. En rúd rubin. En dagger. Un tipo de sverda. En dagger, ja. Y también con un blá safir. Natural edelstener. 18 karat gull. Y también con 22 karat gull. Rúdta. Aquí se. Nå tok vi jo avtrykk med den grillen som du allerede har i deg. Slik at den skal være tilpasset den tannen du har allerede. Skal klare å gå rett over da. Så kan du bruke grills på grill. Julien, vil du prøve tannen din først? Jeg må prøve den. Som du kjenner spørre stram, så gikk den hele veien på den. Jeg tror du skal skli rett på den. Det er det. Tok med takk? Ja. Perfekt. 100% fitment. Det ser bra ut da. Det ser veldig bra ut da. Det ser eksklusivt ved du, Julien. Den sitter ikke der. Den sitter ganske kvantfast. Oh! Se på det her da. Jeg tror du måtte se helt vild ut i mønnen din. Ja. Oh! Jeg vil aldri ta det, ja. Det var jævlig kul med den eksen også. Hvis man ser den samme med de andre glassene der. Det her ser eksklusivt ut, altså. Det ser jo helt vild ut, altså. Gullet også er høypollert. Ja, det ser helt superblankt ut. Det synes jeg er så jævlig kul, altså. Når du ikke smiler også. Du bare ser liksom helt bunnen der. At den er helt rett. Og så det fanger seg som bare stikker litt ned på hver side. Det synes man har en sånn plate bare. Ja. Ja, jeg elsker det, altså. Det har vært akkurat som jeg er bedre enn jeg kunne foretilt meg. Det har vært så kul, altså. Tusen takk. Vi er i mål til slutt. For en boss. Ja, men det er viktig. Resultatet er det viktigste. Så du vet, hvis du har lyst på noen råk custom jewelries, eller noe grills, eller noe fangs, eller hva som helst. Så Thomas eller Nora som er your guys, de fikser det. Er det noe mer baktaler enn Nora? Hun er egentlig hjem for dagen. Hun er fri. Hun er fri. Hun er fri. Hun er fri. Hun er jævla fett, altså. Vi snakkes, da. Det er Nora. Vi snakkes. Ha det bra. Det er ikke så mye frisør, men du kan få bra tenner. Ja, bra tenner. Nettopp. Du har fått gode høyelsen min. Ja, men du klarer jo ikke å snakke med deg. Jo, jo, snakker jeg helt normalt. Vi er syke, da. Det ble bra, da. Ja, faen. Da er vi tilbake på studio, med en ny grills. Jævla fornøyd. Jeg tenkte at Håkon kunne få lov å skyte et par fotos. Så jeg kan ha både tømmene til en video. Og noen bilder jeg kan legge på Instagram. Så skremmer livet av besteforeldrene mine. Det ble bra. Så prøver vi her en plass, da. Mm. Skal vi ha close, eller vil du ha litt i mellom? Ja, vi kan prøve noen med den som bare portretter litt mer. Og så noen bare inn i munnen etterpå, tenkte jeg? Ja. Jeg tenkte kanskje det bare vil ha det. Ja, jeg liker den så fort. Jeg har det. Jeg tror det kan ikke. Ta her, da. Kjør på. Det var jo en dude i det gamle James Bond-filmet som hadde sånn stålt henne. Han beite over kabler, liksom. Nei, jeg elsker det. Jeg har det, ass. Jeg tror vi har det, ass. Fett. Fett. Jeg kan ikke tro hva jeg ser med meg. Jeg kan ikke tro hva jeg ser med meg. Jeg kan ikke tro hva jeg ser med meg. Med meg. Jeg kan ikke tro hva du gjør med meg.